Me llamo Nere González de Arriba y estoy en la fase final, podríamos decir, de mi proyecto de tesis doctoral, que me dirige Rubén Vega, uno de los organizadores de estas conferencias internacionales. Y en esta exposición, esta conferencia que vengo a narrar esta mañana, más que un relato de acontecimientos históricos, mi presentación, como estáis viendo un poco ya, viene un poco a lanzar más reflexiones teóricas y apuntes sobre el papel de las mujeres en el movimiento obrero, desde el papel, o sea, de las trabajadoras industriales. Yo en concreto trabajo, lo que es mi tesis doctoral, solo con las trabajadoras de la industria textil, en concreto, bueno, diríamos, de las fábricas de confección, que es lo que hubo mayoritariamente en Asturias. Pero en esta presentación, mayoritariamente, que ahora apunté yo por qué, sí se basa en las trabajadoras del textil, pero también he hecho las reflexiones, he llegado a una serie de conclusiones, también valiéndome de otras masas de trabajadoras en otro tipo de industrias, como por ejemplo hay una muy conocida en Gijón, la localidad de Gijón, que se llamaba Cradi, que es una fábrica, bueno era, perdón, que ya cerró, pero en el caso como estoy diciendo del textil, era al revés, o sea, mayoritariamente el gran peso de masa trabajadora son las mujeres, que para eso es muy importante y es de lo que vengo a hablar y nos sirve para teorizar y analizar mucho más la cuestión de las mujeres dentro del movimiento obrero, porque normalmente lo venimos a poner en relación a fábricas en las que había, que es obvio en peso cualitativo y cuantitativo, una mayoría del trabajo masculinizado, de la hegemonía masculina, del obrero industrial, se entiende desde fuera y para dentro de la historia como masculino, cuando hablamos del trabajador industrial, pero en el caso del textil, no, o sea, en el caso del textil sabemos que la mayoría de mujeres, la mayoría de trabajadoras de estas industrias eran mujeres, lo que no significa que no hubiera hombres, pero sí lo que tienen en común, por ejemplo, Cradi, que era el tipo de trabajo que se realizaba y cómo era la organización de la estructura del trabajo, que eran cadenas de montaje y al más puro estilo fordista de una trabajadora se dedicaba a hacer una tarea durante horas repetidamente en la misma mecanización, o sea, era el cunas de la alineación del trabajo de estas mujeres y del resto de la masa trabajadora de estas fábricas. Entonces, eso sí nos da apuntes de en qué, cuando había gran masa de producción de gran masa femenina trabajando en las fábricas, qué tipo de fábricas era y cómo se organizaba estructuralmente las relaciones de producción dentro de ellas. No es baladí que todas ellas sean de manera mecanizada y al más puro estilo de las cadenas de montaje. Yo en concreto, que se me lleva a tal, es en el contexto en el que estoy trabajando y lo vengo a deciros en la desindustrialización en Asturias. Viene de la década a los finales de los 70, más bien ya a los 80, a los 90, hasta ya ha entrado el nuevo siglo. La crisis en Asturias, un poco por contextualizarlos al resto de las personas de fuera de la región de la redundancia de Asturias y ya de internacional, se viene a decir que en ella desde la década de los 70, podríamos decir, y simbólicamente se pone un poco como punto culme en los planes de reconversión industrial del gobierno del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia de Felipe González, cuando se pusieron a cabo una serie de reajustes. Pero en el caso de la industria textil, aunque se cita encarceladamente estos planes de reconversión, que hay que contextualizarlo en el Estado español, la mayoría de empresas y de la mano de obra donde estaban insertas las mujeres en ciertas fábricas, en la industria, no se acogieron a los planes de reconversión industrial, no es reconversión de ningún tipo, no se acogieron a los planes, fue una desindustrialización y es entramado de esas pequeñas fábricas, porque también tenemos que entender que eran los centros de trabajo y logísticamente muy pequeños, por lo que podemos entender de lo que es el gran masa de mano de obra, como puede ser la sidurugía en Asturias o el Naval, o repetir, o los centros de la minería. Entonces, la mayoría de estas fábricas no se acogieron a los planes de reconversión industrial, simplemente es que las llevaron al cierre y a lo que fue al despido masivo de una incesante mano de obra femenina. Por eso digo que cuando analizamos todo este tipo de cuestiones de las mujeres en la desindustrialización de los países mal llamado, está un poco porque que es un poco para mí hegemonía, no lo veo muy aborgasado, de norte-sur, hay que ponerla en relación con el contexto a nivel de tanto los procesos en nuestros locales, en relación más totalizadora y general con el resto del globo, porque estamos en un mundo globalizado por el capitalismo y hay que ponerlo muy en relación. Y también los procesos desde lo que es puramente, si entrevistáramos, digo de micro a macro, desde la relación de las fábricas o de puramente una trabajadora en su entorno, su centro de trabajo y su contexto y su entorno a organización social, con la relación al resto de la región, en este caso como era en Asturias que había un gran peso y peso de industria y con ello también de la movilización obrera. ¿Cómo nos acercamos al estudio de las mujeres en la industria, las fábricas, etcétera? En el caso de las mujeres que pasaron por fábricas o por la industria, en el caso en el textil, tanto porque abandonaron en las décadas, en los 60, si abandonábamos sus puestos de trabajo, a cambio todavía existía la cuestión de la dote o luego fueron empleadas durante unos años en las fábricas textiles, pero como os vengo diciendo, mayoritariamente fueron cerrando y no quedó peso, por eso pongo en relación con lo que estamos hablando en nuestras conferencias, no quedó prácticamente memoria de que las mujeres muchas días trabajaron en la industria, en este caso los de cine, en Crabi también, no quedó peso ni en la memoria de la ciudad, ni en la memoria cercana de sus entornos sociales y tal. Cuando nos acercamos a ello, desde el punto de vista de los historiadores, tiene que ser, es lo que os pongo en relación, porque ha habido, ha existido un conflicto que ha tenido cierta repercusión social, básicamente, en el caso de las mujeres, porque fue prolongado en el tiempo. Aunque se jugaran ese conflicto de intereses por parte de la patronal a rebajar salarios, a no querer atenderlas como protagonistas en una discusión de lucha, como si fuera una confrontación directa, como puede ser con un obrero masculino, se las trataba o se las quería hacer por parte en ese juego de intereses de la patronal como unos intermediarios de lucha desvalorizados, porque la cuestión central que, organizando el tema de las mujeres en la industria y en parte del movimiento obrero y de los discursos de fuera y para adentro que se vienen organizando de las mujeres dentro de la movilización de clase, es la desvalorización el punto central. Y eso sale a relucir en los conflictos, en las huelgas, de manera más evidente. Los testimonios de dónde tomamos las fuentes. Un punto central, que es lo que venimos también trabajando mucho aquí desde Asturias y por parte de los organizadores de esta conferencia, es el tema de las entrevistas, de las fuentes orales, del discurso oral, pero porque es muy interesante y para mí es el peso central cuando analizamos la cuestión sobre todo de las mujeres o de la cuestión de la memoria, de la socialización, de lo que supuso esos cambios en las organizaciones productivas, como fue el caso de esa industrialización, de este entramado de las fábricas estiles para las mujeres, esa gran masa de obra femenina dentro de ellas. Es muy importante atender, lo dicen en la diapositiva, más que al hecho verídico del qué, cuándo, cómo, esas preguntas genéricas de la historia, sino al qué ponen énfasis y al qué te están contando ellas y por qué omiten o enfatizan ciertas cuestiones u otras. ¿Cómo modifican o puede interferir el peso efectivo también en lo que pongan ellas en énfasis y quizá también en su propia construcción de su memoria y de su narrativa de lo que es su pasado? ¿El peso y la importancia para ellas? ¿Esa nostalgia de la unidad de clase, del trabajo industrial, de lo que supuso las grandes huelgas, los grandes conflictos y ese respaldo de red, de comunidad que se veían en el movimiento obrero? Y eso es muy importante, ver cómo los análisis y la memoria, cómo se va desarrollando esas trabajadoras, tanto en el momento que la estamos recogiendo y esa visión de nostalgia que tienen y cómo la van relacionando desde, hacen quizá, como estoy diciendo, bueno, por parte de sociólogos y otros investigadores, desde esa nostalgia más simple a la más interpretativa y reflexiva, que a veces les lleva, no lleva a distorsionar, pero sí crear un relato y una memoria, una trayectoria de vida y de lo que supuso para ellas los conflictos como mujeres en el movimiento obrero, a restarle importancia a esas cuestiones, a esas diferencias, a esas opresiones que sufrían por el rol social femenino. Tú cuando lees cualquier investigación de otros compañeros de la historia en parte de la historia de las mujeres en España, del trabajo, de las condiciones de trabajo, vienen a repetirse una serie de ítems que también yo he observado cuando entrevistamos y trabajamos con las mujeres de la industria asturiana. En primer lugar, bueno, os he puesto el paternalismo de, bueno, no voy a citarlos todos, no voy a leerles todas porque me estoy diciendo ya de tal, pero tanto el paternalismo del patrón, el ver el salario, el discurso, que es más una lucha de poderes y de intereses de lo del salario como complementario, ¿vale? Desde fuera es como una construcción social que no es cuestión material ya y de base, que realmente fuera complementario, o sea, el trabajo de las mujeres. Las condiciones de trabajo, también se ve ese conflicto de clase y de género, como os digo, las condiciones de trabajo en el tema, no voy a citar, pero las reducciones del jornal, el tema de los embarazos, discriminaciones salariales, el acoso, el acoso sexual, sí, por parte de, ya no sé, sí, de la figura del patrón, del empresario, gerente de las empresas, pero sí más esos mandos intermedios, había mucho en las descalificaciones, en eso se ve de manera generalizada en los trabajos que había gran masa de mano de obra femenina. También hay puntos a favor, digamos, que es un conflicto de clase y género que hay diversidad y una diferencia en lo que es las maneras de relacionarse y socializar de los varones, que como he puesto la cuestión de la educación sexual, de los cuidados, de la solidaridad entre las trabajadoras, sí se apoyaban mucho más y sí es una cuestión un poco del rol femenino, pero no en términos de humanización y de lo que supone para las trabajadoras. Apoyarse, todas, cuando tenían problemas, te cuentan, salen a relucir en cualquier entrevista problemas en su casa, también matizar que muchas de ellas empezaron a trabajar siendo puramente adolescentes, con 14, 16 años, 15, cuestiones tan simples como la menstruación, cuando les bajaba, problemas y tal, se hacían mucho más piña y mucha más comunidad, como vuelvo a repetiros, como otro ámbito de sanación, otra familia que suponía toda la plantilla, bueno, no es que se relacionaran con todas en general, pero sí había grupos de afinidad, o con compañeras y demás, y para ellas eran parte de su vida muy importante, o sea, se relacionaban no solo en términos de la lucha o de las condiciones de trabajo o las conversaciones de cuestiones puramente en términos laborales, pero en términos laborales y sociales, para ellas, lo que es como mujeres, ¿no? Bueno, repito también lo de la conciliación de la vida del trabajo y la personal, que creo que tenemos que reflexionar y a mí me da mucho también para mi investigación, es también, no solo, al fin y al cabo, aquí, bueno, hay especialistas en diferentes ramas, historiadora, sociólogos, antropólogos, etcétera, de las ramas de las humanidades y cuando creamos los discursos y en qué ponemos énfasis, qué narramos, cómo lo narramos, qué objetos de estudio tomamos, cómo lo voy a repetir antes, si ellas, nuestra fuente de estudio, en este caso, es historiadores de abajo, las propias clases trabajadoras, las propias mujeres, crean una narrativa y una memoria de lo que vivieron y omiten, enfatizan ciertas cuestiones, los historiadores también. Y, se ven notoriamente, cuando se hace mucho mayor peso, y lo sabemos en la cuestión del movimiento obrero, porque eran sectores, sí, por supuesto, mucho más estratégicos, sectores con una capacidad de presión, tanto por ser económicamente estratégicos, pero también por las redes, los ámbitos de extensión que podían llevar en la comunidad, en este caso en Asturias, en las regiones, localidades, como fue Gijón, los trabajadores de la naval, o en todo lo que es las congas mineras, los trabajadores, los mineros, para la remundancia, ese entramado de redes sociales, de extender sus luchas a cualquier ámbito vecinal, educativo, se hablaba de los conflictos obreros masculinos en cualquier parte de la región asturiana y en cualquier punto de socialización. En el caso de las mujeres, no, no de la misma manera. Y, hoy en día, también se ha visto en que no hay memoria, hay muy poca memoria del trabajo femenino en la industria. Cuando hubo un gran peso, no peso, no es tanto el término claro, si apuntillamos al peso cuantitativo, no hubo un gran peso, como puede ser, obviamente, el masculino y que sigue existiendo, por ejemplo, sobreviene la cirurgia asturiana, ¿no? Pero si atendemos al peso cuantitativo, para mí creo que caemos en ciertos simplismos a la hora de narrar y de cómo investigamos y creamos la propia historia, ¿no? Por parte de las personas que tenemos, se supone, ciertos conocimientos, una visión más crítica y reflexiva del devenir de la sociedad, en este caso de la clase trabajadora. Para mí es muy importante, y creo que todas las que trabajamos en ello, seguir, ya no es el dar voz que nos da, o sea, es reflejar, porque ella está en su voz, reflejar su voz, dar cuestión cuantitativa de las luchas, los conflictos que ha habido, sino también en términos de análisis cualitativo. Por qué se, vuelvo a repetir, por qué se desvalorizaba tanto, o no se ponía tanto énfasis, o se veía como cuestión, un fleco aparte, ya un resquicio del movimiento obrero, una cuestión tal, y también por qué es así, por qué lo recibían así, tanto el patrón como la propia movilización obrera, por parte de las centrales sindicales, del resto de trabajadores, que se vien en un contexto de lucha, como era la década de los 80 en Asturias, el 83, 84, etcétera, que había grandes huelgas y estaban de manera muy generalizada los conflictos obreros, que luego ya fueron quedando resquicios, y también por qué la propia sociedad, la propia comunidad, desvalorizaba o le restaba importancia a los conflictos femeninos y de las fábricas más importantes, bueno, más confecciones Gijón, Ike, en términos cuantitativos y cualitativos, que fue la que cité antes, de manera un poco resumidamente, el tema de Ike, la fábrica de confecciones Gijón, Ike, es la más importante en términos de cantidad de trabajadores, anteriormente, que llegó a tener como 476, creo que fue la máxima de trabajadores que tuvieron, y sobre todo porque fue una fábrica ejemplar, es la prototípica en tema del paternalismo empresarial, es muy notorio, o sea, es como el ejemplo que se dice de, ellos no iban a morder la mano que les dio de comer, ¿no? Y esto se nota muchísimo que es una fábrica que no tiene un gran peso de lucha, es conocida en el contexto del movimiento obrero asturiano como casi una fábrica de esquirolas, no apoyaban, no reivindicaban, no participaban mucho de la movilización obrera, sí había figuras notorias hoy en día en Asturias, referentes sindicales, pero lo que es la gran masa de las trabajadoras, no. Esta sí fábrica es una de las que se acogió a los planes de reconversión industrial, por el peso que tenía, y si os, yo ahora no voy a poder experimentar, pero si os animo a leer un poco, a interferir un poco en el contexto de esta lucha, porque es muy significativa, por lo que dice la extensión en el tiempo, las primeras huelgas, reivindicaciones, despidos, la absorción por parte de otra fábrica, la primera reconversión un poco de lo que es el entramado de organización de esta fábrica, se empezó ya en el año 84, o sea, se acogieron al 83, la primera crisis en el año 1984, y el conflicto no terminó hasta 1994, fueron 10 años, una década de conflicto, imaginaros lo que fue eso. Y en medio de este conflicto, lo más reseñable de todo, son cuatro años de encierro en la fábrica por parte de las trabajadoras, de 1990 a 1994. Cuando llevo encierro es que son cuatro años que estuvieron, la gran mayor parte de la plantilla, encerradas, viviendo, conviviendo, durmiendo, celebrando navidades, con sus hijos allí, etcétera y tal, encerradas en esa fábrica por pelear, porque no se cerrara. La fábrica cerró, obviamente, en 1994. Lo que consiguieron hacerse es compartir exactamente lo que es el bien inmueble, se repartieron entre ellas, la pelea consiguió cierta recorporación, bueno, subsidios que quizás en la pelea no podrían haber sido conseguidos a algunas trabajadoras, pero en términos de lo que es la pelea por los puestos de trabajo, pues una derrota. Fue una victoria en otros términos, quizás por una victoria, voy a decir, victoria, por lo que supuso para ellas y en la memoria histórica del momento obrero en Asturias, pero Victoria, bueno, me voy a cortar ya, victoria, entre comillas, porque la mayoría de ellas, voy a decir, en Ike, estuvieron, pasaron por el psicólogo, que es otro tema también que sería para reflexionar del tema de la desindustrialización y cómo afecta a los trabajadores. Las otras dos fábricas que estaba, que se ha citado, que es el caso de Obrero Olmonza, otra fábrica textil, que aún subsiste, de esta hemos escrito, bueno, particularmente que fue notoria por la violencia, en términos puramente y directa, la intensificación de la plantilla. Esa ha sido una plantilla muy combativa, o sea, de mujeres. Había figuras de, eran ciento y pico trabajadoras, pero había una gran mayoría de ellas con más peso y menos en términos sindicales o de conciencia, en términos políticos, de conciencia de clase, pero tenían, eran mujeres muy guerrilleras, o sea, diríamos, no se amedrentaban a la hora de luchar, de reivindicar, de confrontar contra la patronal, de confrontar con las centrales sindicales. Estas mujeres, a la hora, ya no tanto de reivindicar por sus puestos de trabajo, que les voy a decir en el caso de Obrero Olmonza, sino de pelear por las condiciones de trabajo. La de Cradi, bueno, también para que tengan el apunte en la diapositiva y tal, pues les interesa que sepan el nombre de la empresa y demás, que cerró en 2012, y las conclusiones, ya estaba, cierro, que he llegado y desde el tema de la cuestión de clase y de género, es que para estas, las trabajadoras, en concreto, para ellas su eje vertebral y de conciencia y de lucha sigue siendo la clase y la vende, es una cuestión muy nostálgica, a veces traumática, de lo que supuso para ellas el trabajo industrial, pero no, que muchas veces ahora, hay que decir, por los debates y académicos, teóricos, de movilización más de peso hegemónico, de ciertas luchas más identitarias, de las cuestiones de género, etcétera, o el tema feminista, se han reivindicado en los conflictos y en su propio devenir, en su identidad personal, las cuestiones de género y lo que han hecho, como digo, ha reforzado su visión, sus análisis, su papel, su peso, como son como mujeres, pero de la clase trabajadora, pero para ellas su eje central sigue siendo y vertebrador la clase social.